¿Sabe usted que la obesidad en conjunto con la edad es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de la artrosis? De hecho, se ha visto que el porcentaje de personas afectadas de artrosis aumenta en pacientes con obesidad y aumenta aún más cuando la obesidad se relaciona con cualquier otro factor de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, el trastorno de los lípidos o incluso la diabetes. En este segmento de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema y le vamos a entregar algunos consejos para el cuidado de sus articulaciones. Y hoy en el programa estamos junto con la doctora Natalia Aybar, ella es médico-nutrióloga. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Natalia. Muchas gracias a ti por la invitación. Natalia, hoy día vamos a hablar de una combinación que es muy mala, que es el tema del sobrepeso de la obesidad y cómo esto en el tiempo puede llevar a un daño en nuestras articulaciones, producir, ¿no es cierto?, artrosis en definitiva. Hoy día hablamos, hoy día la gente está muy familiarizada con el concepto de la pandemia, ¿no?, a propósito del coronavirus. Pero debemos señalar que la obesidad es una pandemia y en Chile tenemos cifras bastante negras, bastante malas, ¿no? Peralta, yo te diría que hablando de pandemia, es la primera pandemia. Yo recuerdo que antes de partir todo lo que tenía que ver con la infección de COVID-19, ya hablábamos de la pandemia de la obesidad. Superamos ya a México y Estados Unidos en cifras y en nuestro país tenemos alrededor de un 70% de sobrepeso y obesidad según la última encuesta nacional de salud. Dentro de ese sobrepeso y obesidad, obesidad como tal, que es aproximadamente el 28 al 30%, es grave. Ese era nuestro diagnóstico pre-COVID-19. Yo te diría que muy probablemente ahora estamos peor, porque todo lo que tuvo que ver con las cuarentenas, el encierro, el sedentarismo, ha provocado que al menos haya un promedio entre 7 a 10 kilos de aumento de peso en casi todos nosotros. ¿7 a 10 kilos? ¿Y promedio? En promedio, sí. Wow. Mucho paciente que era sobrepeso pasó a ser obeso y que era obeso, más obeso. Entonces es súper importante que consideremos que como pandemia ya existía. Yo diría que era la primera, antes del COVID-19, y se vino a acrecentar o aumentar su mortalidad, diría yo, porque ya sabemos que la obesidad está siendo considerada una enfermedad crónica, o estamos luchando para que así sea, dado la mortalidad que tiene, no solamente por las enfermedades asociadas, sino que la obesidad en sí, el adipocito como tal, que vamos a llegar a hablar de eso y de su comportamiento en las articulaciones, en el proceso inflamatorio, etc. Fíjate que las personas generalmente, como que todos ven la artrosis como muy para viejo. Ah, no, pero si esta cuestión, si yo ya tengo 20 años, o mi hijo tiene 14, ¿qué le va a pasar esta cuestión? ¿Cómo va a ser la artrosis? Sí, pero estamos construyéndola. Estamos trabajando, sobre todo, nosotros las personas están muy pasadas de peso, están construyendo este deterioro. Y sería bueno hacer hincapié, tú, algo mencionaba del proceso inflamatorio, de cómo, no es cierto, la obesidad va contribuyendo en este proceso. Es interesante porque cuando hablamos de inflamación, el paciente piensa que va a doler, ¿cierto? Ajá, sí. Nosotros hablamos del proceso inflamatorio en obesidad, y el paciente dice, pero ¿cómo? Sí, estoy gordito, pero no tengo dolor, ¿o dónde me debería doler? Solo sé que no me entran los pantalones, por ejemplo. Claro. El proceso inflamatorio tiene que ver con esta célula grasa que está enferma, ¿no? Que es una célula grasa que es la misma, pero que, y se hipertrofia, crece. Y al crecer tiene una mayor sobrecarga de peso sobre las articulaciones, que eso lo sabes muy bien tú. Y eso provoca, en el fondo, del punto de vista mecánico, dolor en las articulaciones. Pero el proceso inflamatorio en sí tiene que ver con un montón de señales de este adipocito, de esta célula grasa, que contribuyen a enfermedades como la diabetes, hipertensión, y empeoran aún más este fenómeno de la obesidad que está asociado también a osteoartritis, que le llamamos nosotros. No sé si estás de acuerdo, pero tiene que ver con la inflamación de la articulación, produce un exceso de peso, de la sobrecarga que hay en la articulación. Generalmente las grandes articulaciones, como la rodilla o cadera, pero también se ha visto incluso en el chamés superior. Sí, así es, fíjate. Y bueno, sabemos que los segmentos más comprometidos son las rodillas, las caderas, la columna y obviamente las interfalángicas, las manos. Ahora fíjate que si uno entendemos un poco, ¿no es cierto? Yo creo que toda la gente en el imaginario ya sabe o ha tenido que su abuelito, a lo mejor su papá, su mamá, ya tienen quizás ya problemas de artrosis por un tema de edad. Pero decirle a las personas que una de las causas que tenemos de artrosis es el traumatismo. Y la gente cuando dice el traumatismo, ah, pero es que el traumatismo es el jugador de fútbol de la selección, o de mi equipo favorito, ¿no? O el atleta que hace tanto deporte. Claro, está bien, efectivamente. Pero hay un concepto, y tú lo has gozado muy bien, el tema de inflamación y del microtraumatismo. Es decir, como yo día a día, minuto a minuto, voy dañando mi rodilla. No sé tú, como estoy muy en sobrepeso, con una obesidad importante, solamente con el hecho de caminar. Entonces, claro, nos dicen, oiga doctor, pero pucha, es un contrasentido, pues usted quiere que camine, que usted quiera ejercicio. Pero, entonces, fíjate que es súper importante orientar bien a la población en esto. El ejercicio es importante, hacer actividad física es importante. Y hoy día, profesionales como tú, que están en el área de la alimentación, en la parte de nutrición, traumatólogos, quinesiólogos, son un equipo multidisciplinario, justamente para eso, para educar a los pacientes de cómo tienen que hacer ese ejercicio, de tal manera de no dañar su articulación, pero bajarle el peso a esas pobres articulaciones, ¿o no? Exactamente. Y ahí hay un punto que tú me vas a ayudar también, que tiene que ver con la masa muscular. El concepto de peso está cada vez siendo más alejado, de hecho, en algunas guías de obesidad, ya se está empezando a hablar de la obesidad según la composición corporal, y no el índice de masa corporal que es este peso con la estatura, ¿no? Exacto. Y tenemos que pensar que ya el IMC, que es este índice de masa corporal, que medimos en nuestro país, tampoco es nuestro. Son, en el fondo, guías que a nosotros nos permiten orientar un poco los niveles de obesidad, pero si hacemos un análisis de composición corporal, nos damos cuenta que muchos de estos pacientes que tú mencionas con los microtraumatismos, con dolores, además tienen asociado a disminución de masa muscular, sobre todo en hechas medias inferiores. Sí. ¿Por qué? Por la posición sedentaria, ya que es la que tenemos hoy y yo ahora. Estar sentado constante, claro. Entonces, nosotros trabajamos bastante con kinesiólogos, precisamente, para tratar de fomentar las pausas saludables, el estar de pie, después de 10 o 20 minutos ponernos de pie, hacer alguna actividad física, si quiere buscar un vaso de agua, evitar mandarle un mail al compañero, si lo tengo al lado, voy y camino hacia donde está él. Exactamente. Y de ahí, fíjate, cuando tú hacías así, súper importante el tema del ejercicio. Y, claro, el ejercicio aeróbico es muy importante, ¿no? Es cardiovascularmente muy importante. Pero hoy día se ha demostrado que el ejercicio de fuerza, ¿no? El que haces con pesas, que haces levantando pesas, trabajando tus piernas, etc., etc., es muy importante desde el punto de vista cardiovascular, pero también justamente lo que tú señalabas, ¿no? De tonificar, de apretar la musculatura. Y otra cosa súper importante es que siempre le explicamos a las personas. En la medida que tengo un músculo más tonificado, tengo más irrigación. Y si tengo más irrigación, tengo más irrigación hacia el hueso. Por lo tanto, genero más llegada de calcio, ¿no es cierto? Y fortalezco también mi esqueleto, mi hueso, que es súper, súper, súper importante. Por lo tanto, volviendo al tema del quinesiólogo, ¿no es cierto? En este equipo multidisciplinario, claramente los quinesiólogos en un plan de trabajo van a propender a eso. Y súper importante el concepto de la masa muscular. Bajémosla. O sea, si nosotros estamos pesando más, que sea porque tenemos una masa muscular que nos está protegiendo y que nos protege para todo. Ojo, no solamente va a tener mejores condiciones físicas, sino que desde el punto de vista de la inmunidad. Hay un montón de beneficios de tener una muy buena masa muscular. Una buena masa muscular en buen estado, ¿ya? Porque en el fondo sana, ¿ya? Exactamente. Tampoco es bueno tener una hipertrofia, tú lo sabes, de masa muscular o de miocito cuando no está en buen estado y para eso sirve el ejercicio aeróbico. Pero diste un muy buen punto y es que el ejercicio de resistencia es muy importante previo a tener ejercicio aeróbico. Si un paciente está en un estado muy sedentario, de la noche a la mañana, hacer una actividad física aeróbica solo le va a generar una mala relación con el ejercicio. Precisamente por todos los que me mencionaste, desde el punto de vista de la irrigación, desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, lo primero y el primer llamado es saber cuán sedentarios somos, ¿ya? Yo siempre les indico a mis pacientes que primero dejar de ser sedentarios, luego hacemos ejercicios de resistencia hasta que el músculo nos tirite o hasta que el músculo muestre que ya está hasta ahí. No debe doler porque el ejercicio no debe estar asociado al dolor y luego partir una actividad física más aeróbica según sus gustos para poder permanecer en el tiempo con ese ejercicio que puede ser trote, bicicleta, etc. Pero es súper importante la conducta sedentaria y ver hasta dónde podemos resistir con nuestros músculos y nuevamente los quinesiólogos en eso, sobre todo los de rehabilitación cardiometabólica, que no es la misma línea traumatológica, sino que trabajan más con nosotros, que tiene que ver con esto de la baja de peso, del sedentarismo, la masa muscular, análisis de composición corporal. Ellos nos ayudan mucho, mucho en la aproximación de manejo a estos pacientes. Exactamente. Fíjate que en el área de la traumatología hay distintos enfoques, básicamente en la terapéutica, ofrecemos distintas cosas a los médicos, desde el tratamiento con antiinflamatorios puntual, porque el paciente está con mucho olor, inflamación, pasando por la glucosamina, pasando por la viscosuplementación, la quinesiología, por supuesto, que está de la mano de todo lo que son estas terapias y lamentablemente en algunos casos cuando ya la artrosis es demasiado avanzada terminamos en las prótesis, la prótesis de rodillas, la prótesis de cadera, etc. ¿Cómo podríamos orientar en todo este arsenal terapeutico que tenemos los traumatólogos para ayudar a nuestros pacientes? ¿Cuáles son los consejos, las recomendaciones que tú le darías como especialista a aquellos que están mirando hoy día la televisión y dicen pucha, me siento identificado con estos doctores, yo realmente estoy empezando a sentirme un poquito mal de las articulaciones y tengo esta panza grandota, estoy de sobrepeso. ¿Cómo los podemos orientar para ayudarlos a conseguir sus metas? Lo primero es cuáles son esas metas. Tú sabes que trabajar con las expectativas es súper importante y para eso lo primero es no tener una meta de volver a tener, no sé, una composición corporal o un cuerpo al que yo tenía a los 15 o a los 16, eso tiene que ver con aceptarnos. Segundo, viene a la evaluación de nuestra capacidad funcional. Por ejemplo, yo soy mamá de dos niños, tengo casi 40 y ya no me doy cuenta que no alcanzo a seguirles el ritmo, algo está pasando, ¿cierto? Porque deberíamos poder. Entonces, muchas veces el motivo de consulta es ese, en el fondo me canso, tengo un niño de dos años y me empezó a doler la rodilla, ¿por qué? Y ahí empezamos a analizar y nos damos cuenta que hay un déficit de masa muscular, solo mirando, no necesitamos muchas veces el examen de composición. Yo los invito a mirarse, se van a dar cuenta los que post pandemia hay mucha disminución de musculatura en las piernas y como una guatita que apareció. Ese es como un motivo de consulta bastante común. Por esto, por en el fondo estar sedentario. Así que mis recomendaciones van en primero tener claras las expectativas, conocernos bien y buscar en el fondo cambios que sean reales. O sea, si te mencioné recién el ejemplo de yo soy mamá, vamos a buscar cambios reales que dentro de mi realidad actual me permitan hacer, no sé, caminar con mis hijos, sacar la mascota, no vamos a tratar de hacer cambios que después no vamos a poder mantener en el tiempo. Exacto. Creo que esto es súper importante. Correcto. Interesante tema que abordamos hoy día junto a la doctora Natalia Aibar. Muchísimas gracias, Natalia. Esperamos tenerlo en nuestro próximo segmento porque este es un problema nacional. Tú mencionaste algo a la pasada que es muy, muy importante y relevante que la OBSA sea considerada una enfermedad crónica. Entendiendo que hoy día tenemos cifras, como tú ya señalabas, alarmantes en nuestro país, y estos pacientes requieren atención y requieren estar dentro del sistema. Absolutamente. Y requieren un manejo multidisciplinario. Así que vamos a luchar por eso, como hace poco fue el día de la lucha contra la obesidad. Y lo otro que yo soy muy, en el fondo, ferviente al respecto, es que es una enfermedad de salud mental. Así es. La verdad es que un paciente, nosotros vemos bastante, pacientes de cirugía bariátrica, y posterior a dos, tres años de su procedimiento, si bien está mucho mejor, la obesidad vuelve, vuelve la conducta, vuelve la, en el fondo, es que hay esta compulsión a comer y hay que estar acompañando toda la vida. Así que ojalá estos proyectos de ley continúen y que sea ese el enfoque. Exactamente. Natalia, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Igual. Regular su peso y realizar actividad física en forma regular le ayudará de manera muy importante con los síntomas de la artrosis. Por ello, le recomendamos que pueda integrar el hábito de hacer ejercicios, en especial de bajo impacto. Esto le traerá grandes beneficios, no solo en lo que respecta a su peso, sino que también en su calidad de vida en general. Pausa y volvemos con más programa. Este segmento fue presentado por Hiperflex. ¡Gracias!